Para Medicina Sagrada CDMX, un podcast más y bueno, estoy contento el día de hoy porque tengo un invitado a estos podcasts vía telefónica muy especiales, un hombre que yo respeto mucho, una persona que ha sido parte fundamental del movimiento de lo que es la medicina en la Ciudad de México y pues contento de recibir a Jorge Marzano por primera vez en el canal Medicina Sagrada CDMX. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Sí, muy buenos días Mario, muy agradecido contigo que me des esta oportunidad de poder compartir un poquito de este caminar en las medicinas. Pues Jorge, iniciamos nuestro tema del día de hoy. Este podcast fue una charla que tuvimos tú y yo, que no estábamos preparados para grabar, pero que me pareció muy interesante la reflexión que me hacías hace tiempo y es, primero que nada, tú fuiste una persona que trajo muchísimos abuelos de tradición, que buscaste los chamanes más reconocidos, que te fuiste a meter a la selva, que te fuiste a meter al desierto de Sonora buscando como este linaje de tradición, buscando al mejor chamán. Y eso es algo, y bueno, y los trajiste a la Ciudad de México. Y eso es un común denominador que nosotros vimos en las personas, o que vemos muchas veces en las personas, donde van y buscan al máximo abuelo de tradición, al máximo chamán, de alguna manera porque están buscando que el chamán haga el trabajo. Vamos a, por nosotros, vamos a desarrollar ese punto, Jorge. Este, pues bueno, Mario, primero te quiero decir que todo este camino empezó porque hubo un momento en mi vida en el que yo estaba muy bien en el nuevo económico, pero me sentía muy mal. Y alguna vez fui a una ceremonia de ayahuasca y en la ceremonia descubrí muchas cosas que yo no sabía de mí, o que sabía, pero no quería reconocerlas. Y eso me llevó, siempre he sido como muy intenso en mis cosas, en mis situaciones, en mi forma de actuar, en mi forma de tomar decisiones. Y eso me llevó a ir explorando y adentrándome más a la medicina de la ayahuasca y a otras medicinas. Me fui a la selva, estuve intentando por todas partes con diferentes abuelos, porque para mí era conocer las raíces de la medicina para saber qué estaba pasando conmigo y por qué estaba entendido cosas que antes no estaba abierto a entender. Y entonces, pues han sido años de caminar y caminar y caminar. Y yo pensaba, no, primero conocer a los chamanos jóvenes, a los chamanos adultos, y luego dije, no, las respuestas son los abuelos. Los abuelos, las grandes autoridades, los señores que tienen toda la experiencia del mundo, que se convierten incluso en animales, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, en este caminar me di cuenta de toda una serie de procesos que viví, no es el abuelo, es la apertura que tenga la persona para poder sanarse, para poder curarse, para poder darme cuenta de las cuestiones que yo tengo. Alguna vez me dijeron en una toma de una ceremonia que organicé, en la cual yo compartía medicina, bufú, te pongo en tus manos la responsabilidad de mi vida, y ahí me cayó el 20 también de que no es algo que solamente sea participe y 100% responsable la persona que imparte o comparte la medicina, sino también la persona que va hacia ese lugar a tomar la medicina, que intención tiene, y también tiene su 100% de responsabilidad desde mi actuar, y desde su actuar, cada quien tenemos nuestro 100% responsabilidad. La autoridad podrá ser quien sea la máxima autoridad de 200 y 500 años, no importa, pero si tú no tienes, o si la gente, o si yo no tengo ganas de curarme, de sanarme, de entender, de comprender, por más que yo quiera ser responsable del otro, necesito, para poder dar el primer paso hacia la sanación o curación, darme cuenta de ser responsable de mí mismo y aceptar las cuestiones que requiera aceptar para poder cambiarlas. Que fuerte esta escena de la que me platicas, llega una persona, tú estás sirviendo la medicina, y te dice la persona, mi vida está en tus manos, que momento tan fuerte, ¿no? Pero si lo analizamos a fondo, esa es como la actitud que los llevó a estar enfermos, a poner la responsabilidad de su vida en manos de otra persona. Y claro, van y buscan al chamán más viejo, al que tiene más tradición, al que pudiera, porque creen que a ellos les puede encargar más el proceso de su existencia, quisieran que ellos les sanaran la existencia. Pero también está toda esta, lo cual pues no va a suceder, ¿no? Pero también está toda esta fase problemática, donde hay mucha gente que irresponsablemente empieza a servir la medicina, y creen que curan, creen que sí es responsabilidad, creen que ellos pueden sanar las vidas de otras personas. Ahí brincamos al otro lado de la moneda, ¿no? Digo, hay unos abuelos de tradición que sí saben cómo hacer las cosas y que tienen claro todo esto, pero hay también un montón de gente que está por ahí repartiendo medicina, que cree que es sana, que cree que ellos tienen en sus manos la vida de otras personas. ¿Qué opinas de eso, Jorge? Hijo, Mario, es un tema que ahorita anda circulando mucho en mis reflexiones, ¿no? Yo al principio, te comento de mi proceso porque es el único que sé, del único que soy testigo. Yo al principio, cuando empecé en todo este camino, y aprender de los abuelos, y aprender de las tradiciones, etcétera, etcétera, Yo un día pensé que yo iba a curar a la gente, y en realidad, a pasar del tiempo, a pasar de las tomas, al pasar de los días, de las situaciones, de la vida, que es la que realmente he encontrado, la medicina, la vida, y las situaciones que hay en ella, que me llevan a vivirla, a atravesar cosas difíciles, o a gozar otras, la vida misma me ha curado, pero, este, en esta parte de entendimiento, fue, saber que, ni Dios mismo te va a curar, si tú no estás dispuesto a curarte a ti mismo. El único chamán, que existe en tu vida, el único maestro, maestra, que existe en nuestras vidas, somos nosotros mismos. Si yo no cambio mis actitudes, mis acciones, ¿cómo voy a recibir resultados diferentes? Si no estoy abierto a entender otras cuestiones, ¿cómo voy a entender la vida? Yo siempre comento, últimamente, a la gente, que somos, cada uno es una verdad diferente. Tú estás sentado en tu espacio, y yo estoy sentado, estoy ahorita en mi jardín, disfrutando de un día excelente, y ambas son verdades. Pero si tú me enriqueces con la tuya, de donde tú estás, y yo te enriquezco desde la mía, de la mía, desde donde yo estoy, estamos formando una mejor verdad, una verdad más amplia. No hablamos de mejor, ni de peor, sino una verdad más amplia. Entonces, cada quien tiene una versión que enriquece esa verdad. Entonces, Dios, Jesús, cuando hacía esos milagros, recordemos que decía, cuando la Grecian decía, Jesús, tu fe te ha salvado. Cuando estamos dispuestos a dar aquello que no nos funciona en nuestra vida, cuando estamos dispuestos a cambiar, a transformar, etcétera, etcétera, cuestiones de dar, de dar, porque lo único que te pide la vida es dar lo que ya trascendió en ella, en tu vida, vas a recibir infinidad de bendiciones y milagros. Entonces, no importa el chamán, si no importa tu apertura y la fe que tengas en el poder de creación que tenemos cada uno en nosotros mismos. Oye, qué fuerte esta frase que me acabas de poner sobre la mesa. Incluso el máximo maestro, como es reconocido por muchos, está diciendo, yo no te curé, tu fe te ha salvado. Qué profundo es ese pensamiento. Y entender que no hay medicina, que no hay bufo alvarius, que no hay ayahuasca, que no hay peyote, que te salve si no te haces responsable. Porque al final hemos ido trascendiendo el modelo de pensamiento hacia dejar de decirles medicinas y convertirlas en herramientas de autoconocimiento que nos dan las claves para que encontremos la cura, que nos volvamos nosotros nuestros propios chamanes. Y esto también me gusta dejarlo para, hay muchas personas en el canal que siguen estos podcasts, que comparten la medicina y dejarles el mensaje con mucho amor y mucho respeto. Señores, ustedes no curan nada. Señores, ustedes no curan nada. Ustedes despiertan al curandero que habita en cada persona. ¿No, Jorge? Y más allá de eso, yo un día me di cuenta de que incluso en las ceremonias cuando había tantas personas que organizaban, cuando venían abuelos, en realidad todo lo que había era relacionado con mi forma de actuar y caminar en la vida. Entonces, yo en la ceremonia en realidad yo no veía pacientes y no veía todas mis situaciones personales que requiero sanar y que requiero de trabajar. Entonces, todas estas cuestiones cuando el que comparte se da cuenta de que en realidad él no está sanando, sino a través de lo que vemos en las ceremonias. Nos está sanando nosotros y entendemos y aprendemos y tenemos esa apertura para ver porque solamente podemos ver lo que conocemos, podemos reconocer lo que conocemos, perdón. Entonces, si yo veo blanco es porque ya conozco el blanco, si yo veo azul es porque conozco el azul y si lo veo en la ceremonia azul y blanco es porque hay en mí azul y blanco en ese conocimiento previo. Entonces, en realidad es ver todo lo que hay esa retroalimentación que hay en las ceremonias para cada quien lo que vea es lo que trae para poder trabajar y trascender. Qué fuerte porque muchas veces escuchamos a estos chamanes decir estoy viendo que traes el mal adentro y traes la envidia adentro y en realidad a veces es la envidia que trae el que está sirviendo la medicina, o está diciendo veo a través de mis poderes que tú traes este problema y muchas veces el que está facilitando la medicina está impregnando el proceso de los demás de su proceso por eso yo siempre he pensado bueno, más bien dicho bueno creo que voy a hacerte franco al principio todos empezamos con las plumas y las maracas y queriendo decir los ícaros y todo este tipo de cosas como pues en el afán de sanar de ayudar de tomar herramientas para que las personas se mejoren pero conforme te vas dando cuenta y vas avanzando en el camino vas entendiendo que el no intervenir es el acto más amoroso que puedes hacer el no impregnar de lo que tú estás viendo en la otra persona es el acto más responsable y amoroso que puedes tener por alguien que está en un estado de vulnerabilidad bajo los efectos de la medicina no el silencio Mario el silencio en las ceremonias se han convertido la mayoría de las ceremonias no digo todas sino la mayoría de las ceremonias en las que yo he estado se han convertido en conciertos psicodélicos y este receptores de ideas ajenas entonces cuando vas a la selva o cuando vas con personas que ya tienen más trabajo hecho más camino andado el silencio es primordial nadie habla todo es hacia adentro si yo empiezo a escuchar una canción ya me estoy conectando con la canción y eso está afuera pero si escucho silencio mi mente me va a enloquecer si te hago cuestiones ahí dándome vuelta entonces en esa mareación en ese silencio es cuando encuentro respuestas solamente en mi caso solamente cuando veo muy alterado a la gente empiezo a cantar para bajar un poquito pero en realidad de preferencia el silencio lo que tú dices es la cuestión más amorosa porque ellos mismos van a saber que siempre han tenido todas las herramientas ellas siempre han tenido todas las herramientas para poder estar bien todos tenemos las herramientas dentro de nosotros Mario existe la presencia de Dios hemos creído y crecido creyendo que Dios es perfecto y nosotros somos imperfectos si Dios es perfecto su creación es imperfecta no para mí no tan perfectos somos que somos evolucionables vamos entendiendo cuestiones de la vida vamos mejorando para poder reconocer que nosotros somos las gotas de agua que forman la mar que es Dios todo es Dios todos somos Dios somos uno y somos todo así es que profundo esto que compartes y voy a retomar lo que decías hace un poquitito de 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 los conciertos psicodélicos que se han vuelto las las ceremonias y a mí hay una preocupación que tengo al respecto hay una especie de indoctrinación que emana desde el valle sagrado de Pisac donde por ejemplo todas las personas que quieren servir ayahuasca tienen que tocar la canción tal y el ícaro 23 y eso termina sonando una vez más a de alguna manera a pues a una a un dogma a una religiosidad que no es necesaria en las medicinas no y tú te asomas a a a a cualquier ceremonia de ayahuasca en estos tiempos y pues estarán las canciones de 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 pues tú ya sabrás de de este ¿cómo se llama? bueno todo Alonso del Río Alonso del Río son los que estamos no entonces se ha vuelto y a mí una vez mi hijo me dijo una cosa muy divertida cuando estaba yo empezando con con el tema esta de las medicinas y todos queremos aprendernos las canciones de Alonso del Río y queremos creemos este que eso es eso es la medicina ¿no? y en realidad mi hijo un día se me queda viendo y me dice oye papá eso suena como a las canciones de misa de la iglesia ¿no? entonces eso a mí me abrió los ojos y me hizo darme cuenta que ahí hay un dogma que se está gestando y que está creciendo y que tenemos que abrir los ojos tenemos que entender que no vamos me encantó esto que dices un concierto psicodélico claro y la gente dice o sea ¿quién va a estar este fin de semana tocando? va a estar este ¿cómo se llama este otro? Iván Donaldson ¿sabes? y de una vez lo digo no hago ninguna denostación de ellos porque en realidad son grandes personas y todo esto ¿no? pero ¿cómo lo están percibiendo las personas? ¿cómo están las personas yendo a la medicina? ¿por qué están yendo? ¿por qué? porque ya toca tal o cual chamán porque o sea ha habido como rockstars dentro de este movimiento ¿no? y la gente les da su poder a las canciones a los rezos a los facilitadores y de eso no se trata para nada hermano y entonces ahí estás tocando el mismo tema con el que empezamos la gente en realidad no hay no digo que todos muchas personas no tienen un compromiso consigo mismos no hay una intención por el cual ir van porque claro es bonito ir a una ceremonia de ayahuasca se te expande el corazón y a la mañana amas a todo mundo y llega otra vez el lunes y vuelves a vivir tus cuestiones y tus situaciones y algún día en una ceremonia un hermano que siempre iba y creo que va a todas me decía no y la madre tierra sufre y quien sabe que etc y yo le decía brother ¿por qué no honras todas las ceremonias a las cuales has venido honra cada noche que has estado aquí y se date cuenta de lo único que puedes cambiar está dentro de ti un abuelo me dijo un día también en este caminar cosas yo creo que lo que requerimos reconocer es la experiencia andada y a veces escucharlos es lo más que suficiente para poder nosotros empezar a reflexionar acerca de sus palabras un abuelo me dijo cuando yo me quejaba del caos de ruido si usted ve caos y ve ruido es porque usted lo tiene dentro entonces todo ese trabajo es decir uy hacia dentro hacia dentro entonces empezar empezar a trabajar para callar mi interior ¿no? pero mucha gente va hacia afuera digo mucha porque hay muchos de verdad hay muchos no digo todos porque yo conozco también gente que está muy comprometida y todas las personas que imparten medicina a músicos también son grandes maestros son como grandes maestros escalones ¿no? sí y a lo mejor también comparto los sermones habrá gente habrá gente este que escuche las palabras que digo y hay la que no les gusta y que digan el rollo de Jorge ya otra vez está bien pirado y tal que deje que las palabras se las lleve el viento y que vayan hacia donde sirvan si no es para ti permítete dejarlas pasar si es para ti si te funcionan úsalas claro ay Jorge pues muchísimas gracias muchísimas gracias por compartir tu caminar con nosotros por compartir con yo ya tenía ganas de que estuvieras en los podcasts no habíamos podido de alguna manera coordinarnos pero bueno espero que este no sea el 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 primero más bien que sea el primero de muchos y este y pues como siempre reiterarte que pues mi respeto el agradecimiento por todo el trabajo que has hecho siempre yo diré que tú eres unos pilares de los que trajeron la medicina a la ciudad de México un pilar fuerte de este movimiento muchas veces las personas que son pilares reales de los movimientos no están en el en el en el foco o en en la marquesina no pero bueno también honro tu trabajo agradezco tu trabajo este Rosales hay una cosa Mario hay una abuela que se llama Marisa Lugale me dijo hay que aprender a caminar como el jaguar cuando el jaguar lo ves es demasiado tarde claro wow hermano pues muchas gracias muchas gracias de verdad por compartir este muchas gracias alguna algún último pensamiento alguna cosa que quieras que te llevar a la comunidad pues ahora me he dado cuenta que todos los días a todos pero voy a hablar de mí todos los días Dios me ven dice todos los días Dios me dice ven dice es bonita la vida es un milagro así es y vamos agradeciendo por lo bueno y por lo que nos resulta desagradable porque son elecciones la vida es hermosa o lo gozas o lo aprendes y entonces siempre hay ganancia exacto siempre hay ganancia pues mi querido Jorge muchas gracias una vez más por compartir gracias por por tu tiempo gracias por tu trabajo y bueno pues aquí quedan las puertas abiertas como siempre gracias Mario muchísimas gracias y de verdad de corazón hacia el fondo del tuyo y a la luz que llevas dentro agradezco este espacio y esta oportunidad que me das igualmente hermano pues para Medicina Sagrada CDMX un podcast más verdes Testar B y y y y y y Gracias por ver el video.